Música Acertándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo a orar Yo siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seré vos Realidad, tus sueños, ¿por qué serán? Listo estoy para poder pelear, victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball ZK Procura llegar al final y luchar con valor en los campos Deja las flores crecer, feliz No sé, tu destino viene ya Deberás seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tú verás una luz Y la fuerza sembrará en ti Pele a niño hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre bravo Volcetar Todo el poder necesario para cantar esta canción en la voz de Jefferson Tadeo Muy bien compañero, bien cantado Escuchemos los comentarios del maestro Luis Enrique Adelante Wow Jefferson Hoy está difícil esto maestro Hoy está difícil porque Jefferson Ha subido el nivel hoy Hoy lo ha hecho muy pero muy bien Te felicito Jefferson Tienes una gran voz, todos lo sabemos Tienes una gran voz Y lo único que puedo hacer es desearte mucha suerte Esa suerte hoy se la verá el público con su votación Usted decide, maestro Alex Lórez, su voz Última voz de su equipo ya esta noche La energía La potencia de la raza, el viejo Y la mando un aplauso para ellos La potencia de la música La voz de Jefferson Llegó hasta ahí, hasta sus pantallas Se sintió la energía del rock and roll La fuerza de Dragon Ball Yo voto por él Es más, yo me quedo con los dos Lo que pasa es que no se puede Pero ustedes deciden si se embarazan Yo solamente le diría una cosa a Jefferson Como se la digo también a Daniela Cualquiera de los dos de ustedes que se vaya Se va por la puerta grande y triunfando ¡Aplausos para Jefferson!